Se llena mi corazón de orgullo por mi Envigado, por mi Envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por Envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Muy buenas tardes, les desea la Alcaldía de Envigado A nuestro programa institucional, juntos sumamos, por Envigado Del canal Tele Envigado Mi nombre es Susana Grisales y es un placer acompañarlos En esta media hora de información de todo lo que acontece En nuestra ciudad señorial Y precisamente me encuentro con mi compañera Natalia Sierra Y en compañía de ella vamos a dar media hora de información Muy especial, Nati Cuéntenos de qué se trata y de qué vamos a hablar el día de hoy Muy buenas tardes para todos los televidentes que se conectan con el programa Juntos sumamos, por Envigado Nos encontramos aquí En esta media horita donde vamos a hablar de medio ambiente Así que nos acompaña un especial invitado Que es el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario Él es José Nicolás Arena Senao Quien nos va a contar en esta media horita todo sobre esta secretaría Buenas tardes Natalia, Susana, buenas tardes a todos los televidentes Un saludo especial y qué rico poder compartir hoy con ustedes Este espacio para hablarles de lo que está pasando Y lo que estamos haciendo en medio ambiente en nuestro municipio Así es secretario, bienvenido a este espacio Y bueno, definitivamente secretario Nuestro municipio cada vez encamina más a la sostenibilidad Usted en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario Y por supuesto, con la gestión de nuestro mandatario El alcalde Braulio Espenosa Márquez Han hecho y han evidenciado en nuestro territorio Cada vez más programas que le apuestan al medio ambiente Y a esa sostenibilidad Y uno de ellos es Envigado Florece Cuéntenos un poco de qué se trata Y cómo se vivió hace precisamente pocos días Todo este proceso Y cuáles fueron los ganadores Cómo se vivió Y un poquito acerca de este resumen A ver, Susana Justamente el viernes pasado Tuvimos la premiación del programa que tenemos Envigado Florece Un programa que nació dentro de nuestro plan de desarrollo Y que desde el año pasado Lo iniciamos en compañía de nuestro alcalde Y de toda la comunidad Con un jardín Hicimos el lanzamiento de un jardín Al frente de la clínica de la policía La clínica que encontramos ahí Un jardín muy bonito Que plantamos Y que afortunadamente hoy está muy bonito Ha florecido mucho Ese día le dijimos a la comunidad Que queríamos iniciar un proceso De renaturalización De todas las zonas duras De nuestro municipio En donde lográramos Que en los barrios En los diferentes Incluso zonas duras De instituciones educativas De unidades residenciales Donde se pudiera Pudiéramos levantarlas Y poner jardines nuevos Unos jardines funcionales Que nos permitieran Atraer nuevos polinizadores Atraer polinizadores Que hoy ya se han perdido en las ciudades Es así como con un jardín De estos podemos tener mariposas Abejas Insectos Y nos sirven Además Para que en esas zonas Podamos disminuir Las islas de calor Esto es un tema muy importante Es una teoría Que denominamos Soluciones basadas En la naturaleza En donde podemos lograr Que en una cuadra similar La diferencia En donde tenemos zonas verdes Con una Donde las zonas son todas duras Podemos estar hablando De tres o cuatro grados De temperatura Entonces así hablamos De disminuir Las de calor Pero sobre todo Seguir trabajando Para esa renaturalización Entonces te cuento Que en el concurso Teníamos cuatro categorías La primera categoría Era una categoría individual En donde las personas De manera individual O por unidades de vivienda Lo presentaban Se inscribían Y presentaban su jardín Había otra categoría Que era por cuadras Donde se premiaba El trabajo comunitario Además de los otros criterios Había una categoría Que era de unidades residenciales Y la cuarta categoría Que tenía que ver Con la zona rural Entonces en las últimas tres Premiábamos mucho El tema del trabajo comunitario Que para nosotros Es muy importante Lo hemos dicho siempre Cualquier trabajo Que iniciamos Desde la Secretaría De Medio Ambiente Tiene que ser Con la comunidad Porque sería imposible Una apuesta tan grande Como la de tener El municipio lleno de jardines Sería imposible Que lo pudiéramos mantener Sin el apoyo de ellos Porque no Pues ahorita Gracias a Dios Tenemos lluvias Que nos ayudan Un poquito Para refrescar Los jardines Pero en los tiempos De sequía Las personas Tienen que estar metidas Trabajando Y cuidándolos Nuestro trabajo Va encaminado Sobre todo A ayudarles Con asesoría técnica Les damos abono Les ayudamos con abono Incluso también Les regalamos plántulas Nosotros aquí El año pasado Regalamos Más de 35 mil plántulas Que les cuento De una vez Las pueden reclamar En la Secretaría De Medio Ambiente Los días viernes Entre las ocho Y las dos de la tarde Ustedes vienen Y aquí En orden Les vamos entregando Para que puedan Ir y sembrar Porque Envigado Florece Es un programa Que se premió El viernes pasado Pero es un programa Que vuelve Inicia inmediatamente Se pueden inscribir En la Secretaría De Medio Ambiente Para que reciban Su premio Para que participen Del concurso Para las próximas fiestas O sea Como necesitamos Que puedan trabajar Y envejecer su jardín Vamos a tener Desde este año Hasta el próximo año Hasta el mes de septiembre Agosto Septiembre El próximo año Que se hagan las fiestas Para que ustedes Puedan participar Y tener sus jardines Muy bonitos Secretario Bueno Usted decía Que inmediatamente Se abre El proceso De inscripción Contémosle A todos los televidentes Cómo es Un poco Ese proceso Y precisamente A qué teléfono Se pueden contactar Si desean Más información O en las redes sociales O si pueden venir Es muy sencillo Usted decía Que se pueden dirigir A la Secretaría De Medio Ambiente Y es muy sencillo Porque queda al lado Del Parque Urbano El Dorado Queda detrás Del Parque Urbano El Dorado Es además Una sede muy bonita Nosotros Nos enorgullecemos Mucho por la sede Que tenemos Una sede muy bonita Aquí estamos En ella Llena de naturaleza Una sede Parece una sede Campestre Es una sede Campestre Aquí sí Disminuimos Islas de calor Aplicamos el criterio De la disminución De islas de calor Cuando vemos Toda la naturaleza Y todos Los árboles Que tenemos Entonces la comunidad Puede venir A la secretaría O puede Llamar al 339 4000 A la extensión 4282 Que es la extensión Donde los atenderán Para que haga la inscripción O a través Del correo electrónico También nos pueden enviar La información A la Secretaría De Medio Ambiente En Vigado Y podríamos Inscribirlos Visitarlos Y sobre todo Apoyarlos Recuerden Es apoyarlos No hacer el jardín Porque el jardín Lo van a hacer ustedes Porque son los que van a concursar La semana pasada Tuvimos Unas iniciativas Muy bonitas Una iniciativa Grupal Aquí en la FE Que fue la ganadora Del jardín por cuadras Y la comunidad Estaba feliz Porque transformamos Un espacio Que era incluso Un espacio Que presentaba Hasta problemas De inseguridad En un espacio Muy, muy bonito Y hasta En esos convites Que hacían Para Embellecer Sus jardines Hacían Sancochos Todo eso genera Unión entre la comunidad Entonces nosotros Queremos que todos Ustedes se vinculen Y que participen Así es secretario Entonces ahora Cuéntenos Con todas las iniciativas Que tiene la Secretaría De Medio Ambiente ¿Qué significa Ser un territorio Sostenible? A ver Un territorio Sostenible Es un territorio Que busca Generar desarrollo Y seguir desarrollando Porque nuestro municipio Crece Nuestra población Crece Entonces necesitamos Seguir desarrollándonos Pero con todas Las actividades Que respeten El medio ambiente Eso es lo que Llamamos desarrollo Sostenible Seguir manejando Todas las actividades Normales Incrementando actividades Para que nuestra población Siga adelante Con su calidad de vida Pero Con un respeto Y una armonía Total con la naturaleza Para que podamos Conservarlo Porque es que De nada sirve Que tengamos Mucho desarrollo Si este desarrollo No está acompañado De buenas prácticas Ambientales Que permitan La conservación Del territorio Que es lo que Al final necesitamos Conservarlo Bonito Y sano Así es Secretario Usted hablaba Precisamente De un territorio Más verde Y todo eso Se logra Gracias No sólo A la gestión Por parte De la administración Sino A cada barrio A cada zona En cada individuo Y precisamente De eso Se trata También Las ecozonas Que es un término Muy bonito Y que precisamente Usted nos va a explicar Cómo se puede hacer Para hacer una ecozona Qué ecozonas Hay en nuestro territorio Explíquenos un poquito A ver El municipio Envigado Tiene Como punta de lanza Y como proyecto Bandera De esta estrategia De hacer Envigado O de continuar Con un envigado Sostenible Porque Quiero resaltar Hoy el tema De que es que Este trabajo Que hoy venimos haciendo Es la continuidad De un trabajo Que vienen haciendo Hace rato Un trabajo Que nos ha permitido Incluso hoy Tener por un acuerdo El acuerdo 09 del 2016 Tener el 40 por ciento Del territorio Envigado Declarado como zona Protegida Nosotros tenemos Un sistema Local de áreas Protegido Muy robusto Un sistema local De áreas Protegido Muy maduro Que incluso Nos ha permitido Ir a otros sitios A contar Qué es lo que tenemos Y expresarle A la gente Cuáles son Esas ventajas De lo que De lo que Hacemos aquí Con esas zonas De protección Entonces Nosotros Las ecozonas Las tenemos Como Las formas De Mantener Un territorio Determinado De manera Ambientalmente Sostenible Lo que decíamos Ahorita Entonces La ecozona Estrategia En la cual Llegamos A diferentes Puntos Localizados De nuestro Territorio Porque sabemos Que es muy Difícil En esta Transformación Transformar Todo de golpe Entonces Tenemos Diferentes Sitios En donde Vamos Con estrategias De movilidad Sostenible Estrategias De manejo De residuos Sólidos De residuos Orgánicos De energías Alternativas Tenemos También Ecohuertas Tenemos Economía Circular Les Apoyamos A todos Para que ellos Utilicen Estas estrategias Y nos Permitan Que cada Uno De esos Nodos Que llamamos Nosotros Para nosotros Cada ecozona Es un nodo Distribuido A lo largo Del municipio Entonces Permitan Que esos Nodos Al interactuar Se vuelvan Una red Que nos Hagan Que al final Todo nuestro Municipio Sea una Ecozona Completa Entonces Hoy tenemos Esta mañana Incluso Tuvimos Grupo Primario Nosotros Hacemos Un grupo Primario En donde Cada una De las direcciones Está exponiendo Todo lo que Los avances Que tiene El mes Esta mañana Tuvimos Y ya Estamos Hablando De que Tenemos 144 Ecozonas Y 144 Unidades Residenciales Vinculadas A las Ecozonas 35 Instituciones Educativas Pero Hablamos Y vamos a hacer Una especificación Más ahí Porque es que Las instituciones Educativas Muchas veces La mayoría De las veces Tienen varias sedes Y son atendidas Por separado Todo esto hace Que tengamos Muchos sitios En donde Se esté Trabajando La cultura De la Ecozona Entonces Nosotros Invitamos También a la Ciudadanía A que Se vincule A las Ecozonas Que se Vincule Con sus Unidades Residenciales En el mismo Teléfono Que decíamos Ahorita Para que Nosotros Los podamos Atender Y que Los podamos Visitar Asesorarlos Acompañarlos Para que Ellos tengan La posibilidad De que Sus Territorios También Sean Unas Zonas Sostenibles Unas Zonas Gestionadas De una Manera Sostenible Secretario Tengo Entendido No sé Si estoy Errada Que Uno También Puede Hacer Una Pequeña Ecozona En su Hogar ¿Cómo Funciona Eso? Esa es La Idea Y allá Tenemos Que Llegar Te Digo Que Es La Parte Más Difícil Pero Lo Que Buscamos Con Esta Red Es Primero Trabajar En Donde Tenemos Una Comunidad De Alguna Manera Agrupada Como Una Unidad Residencial Como Una Institución Educativa O Incluso Como Algunas Empresas Donde La Capacidad Es Mayor Pero La Idea Es Que Podamos Lograr Que Cada Persona Dentro De Su Hogar Pueda Pueda Hacer Un Apoyo O Un Manejo Adecuado De Sus Residuos Sólidos De Sus Residuos Orgánicos Que Podamos Tener En La Medida De Lo Posible Unas Como Decirlo Que Pudiéramos Tener Unos Comportamientos Completamente Amigables Con El Medio Ambiente El Manejo De La Energía Utilizar Energía LED Que Pudiéramos De Alguna Manera Utilizar La Circularidad Que Llamamos Cuando Tenemos Esos Elementos De Un Solo Uso Que Podemos Tratar De Darles Otro Uso De Venderlos De Aprovecharlos Importantísimo El Manejo Del Agua Dentro De Las Viviendas Y En Cualquier Parte Las Viviendas Normalmente A veces Usamos Algo De Aceite Y Lo Dejamos Ir Por La Cañería Recuerden Que Un Litro De Aceite Contamina Mil Litros De Agua Entonces Tengan En Cuenta A veces Decimos No Es Que Es Muy Poco Es Muy Poco El Aceite Que Se Me Está Yendo La Cañería Pero Vamos Haciendo La Cuenta Ese Poquito Que Se Nos Va Por Ahí Nos Está Contaminando Nosotros También A través Del Cae Cae La Cañería Nos Contamina Y Nos Genera Todos Los Problemas Que Estamos Hablando Pero Si Yo Lo Recojo Lo Entrego Sirve Para Otro Proceso Eso Es Lo Que Denominamos Economía Circular Entonces Los Invito A Todos Para Que Marquen Al 339 4 Minas La Extensión 4575 Y Ahí Los Estaremos Apoyando Inscribiendo Para Que Trabajemos En El Experta En Ecozonas Vamos A Ver Muy Buenas Tardes Hoy me Encuentro Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario Vamos A Hablar Sobre La Estrategia Ambiental Ecozonas Y Para Eso Me A 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 Muchas Gracias Como lo dijo Daniela Mi nombre Es Aida Aris Cisal Giraldo Trabajo En el Equipo Técnico De Ecozonas Con Más Técnicos En La Parte Ambiental Agropecuaria Y Otra Compañera Que Es Ingeniera Forestal Entonces ¿Qué es Una Ecozona? Una Ecozona Es Un Territorio Delimitado Donde Comunidad Y Estado Hacen Acciones En Pro Del Medio Ambiente Las Ecozonas Es Una Puedan Hacer Acciones Valerosas Y Que Tengan Un Gran Impacto Para Todo El Tema De Cambio Climático En Este Momento En Las Ecozonas Tenemos Más De 143 Unidades Residenciales Que Están Haciendo Separación En La Fuente Procesos De Compostaje Con Los Residios Orgánicos Huertas Caseras Y Otras Acciones Ambientales Que Están Aportando Al Medio Ambiente Además Tenemos Cubierta Capacitaciones Charlas A Todos Los Niños Y A Los Jóvenes Y A Los Profesores De Estas Instituciones Educativas Para Que También Desde Edades Tempranas Tengamos Una Conciencia Ambiental Bueno Aida Cuéntanos Esta Estrategia Cómo Hace Para Beneficiar El Medio Ambiente Y Al Municipio Gracias Mira Pues Nosotros Realmente Partimos Desde La Concientización De Cada Una De Podamos Hacer Un Compostaje De Estos Residuos Y Este Compostaje A La Vez Nos Sirva De Abono Para Los Jardines Para Las Duertas También Fomentamos Las Energías Alternativas Fomentamos La Movilidad Sostenible Fomentamos Un Ciudadano Sostenible En Todos Los Aspectos Entonces Eso Es Lo Continuamos En Nuestro Programa Institucional Juntos Sumamos Premigado Con Nuestro Invitado Especial Nicolás Arenas Henao Entonces Secretario Bueno Estábamos Hablando En El Bloque Anterior De Las Ecozonas Y El Impacto Tan Grande Que Hemos Tenido Hablemos Un Poco Más Para Hacer Más Detallado De De Qué Manera Hemos Sido Referentes A Nivel Nacional E Internacional Y Cómo Han Visto Beneficiados Las Ecozonas A Nuestro Territorio A Ver Yo Te Cuento El Año Pasado Logramos Hacer Una Medición Del Impacto De Las Ecozonas Con 12 Unidades Residenciales En La Ecozona Las Tres Lomas Logramos Medir Que O Ver Que Teníamos Un Aprovechamiento De Residuos Sólidos De 111 Toneladas Y 104 Toneladas De Residuos Orgánicos Los cuales Fueron Transformados En Compostaje Que Es Lo Que Hacemos En Las Ecozonas Con Los Residuos Orgánicos Los Transformamos En Compostaje Entonces Aquí Tenemos Dos Elementos Importantes Primero El El Hecho De Haber Manejado Adecuadamente Esos Residuos Nos Permitió Dejar De Emitir Tal Cantidad De CO2 Equivalente A La Atmósfera Para El Que Se Requerirían 8000 Árboles O sea Necesitamos 8000 Árboles Para Limpiar La Atmósfera Del CO2 Del CO2 Que Producirían Esos Residuos Mal Manejados Entonces Imagínense Que El Año Pasado Sembramos 15 1400 Árboles En El Municipio Y En La Ecozona Solamente Con Lo Que Medimos Este Año Esperamos Tercerlo Medido Completo Porque Estábamos Empezando El Pasado Solamente Con Lo Que Medimos Hicimos El Trabajo De Otros 8000 Árboles Entonces Podemos Ver Que El Impacto Es Altísimo Y Es Lo Que Queremos Que Todo El Están Inventando Manejo Orgánico Residuos Sólidos Todo Esto No Aquí El Tema Es La Estrategia La Estrategia Que Permite Que Nos Ha Permitido Que Todo El Mundo Se Vincule Todos Los Días Nos Llaman Venga Yo Quiero Yo Voy A Estar Ahí E Incluso Ahorita Les Cuento Sobre El Ambientómetro Incluso La Manejó Cuántos Residuos Sólidos Cuál Fue El Trabajo Como Ecozona Y A Cuánto Equivalen Ahorro De CO2 O En Disminución En Esa Emisión De CO2 Y Al Final Puedo Llegar A Decir Incluso Hombre Durante Este Mes Mi Unidad Residencial Hizo El Premio A Unidad Residencial Que Porcentualmente O Proporcionalmente Haya Realizado Una Mayor Cantidad De Ahorro De Igual Manera Tenemos Unidades Residenciales Donde Se Gastaban 500 600 Mil Pesos Al Mes En La Disposición De Esos Residuos Vegetales Hoy Esos Residuos Vegetales Los Mezclamos Con Los Orgánicos Hacemos El Compost Que Se Vuelve Abono En Estos Momentos De Abono En El Mundo Y Ya Lo Tenemos Natural Y Ese Abono Es Utilizado Dentro De Sus Zonas Verdes Tenemos Unidades Residenciales Que Ya No Se Gastan A Los 500 Mil Pesos Que Tenían Que Gastar 500 600 Mil Pesos Sino Que Ya No Compran Abono Para Sus Zonas Verdes E Incluso Le Llegan A Vender A Sus Usuarios A Los Propietarios Entonces Algunos De Ellos Necesitan Su Finquita En Algún sitio Donde Llevar Un Abono Entonces De ese Excedente Ya Lo Están Vendiendo Entonces El Impacto Es Medible Por Todos Los Frentes Pero Más Que El Tema Económico Porque Esto No Sería Un Negocio A la Hora De Mirar Por El Abono Que Se Venda Más Que El Tema Económico Es El Impacto Ambiental Y Lo Vamos A Medir En Eso Lo Vamos A Medir En La capacidad Que Tenemos De Disminuir Las Emisiones De CO2 Equivalente Secretario Y ¿Quién Puede Acceder A Este Ambientómetro? Porque La Verdad Es Un Tema Super Interesante Que Cualquiera Quisiera Tener En Su Hogar Pero ¿Cómo Hacer? ¿Cómo Hacer? A Ver Nosotros Tenemos Una Página Que Se Ciudadano Puede Entrar Desde Cualquier Parte Del Mundo Hoy Nos Visitan De Colombia Estados Unidos México Tenemos De China Tenemos Incluso Países De Oceanía Que Están Visitando El Ambientómetro Entonces Usted Puede Acceder Al Ambientómetro No Solo A ver Lo De Las Ecozonas Si Usted Entra Al Ambientómetro Puede Ver En Tiempo Real Cuántos Árboles Hemos Sembrado Este Año Cuántos Sembramos El Año Pasado Y No Solo Eso Cuántos En Su Zona Por Barrios Entonces Usted Entra Por Barrio Y ve En Mi Zona Sembraron Esto Puedo Ver Ahí Cuáles Son Los Avistamientos Que Estamos Haciendo Dentro Del Municipio De Diferentes Tipos De Fauna Silvestre Es decir Todo Es En Tiempo Real El Atropellamiento El Atropellamiento De Animales Podemos Ver Tiempo Real Esto Que Tenemos Lo Alimentamos Una Vez Al Mes Hasta El Día 10 De Cada Mes Se Alimenta Porque Es Información Que Recolectamos Estamos Creando Dentro De Nuestra Secretaría Lo Que Llamamos La Cultura Del Dato Para Que Los Directores De Cada Una De Las Direcciones Certifican El Aquí Tenemos Un Sensor Dentro De La Propia Secretaría Tenemos Sensores Arriba La Cruz Del Porvenir Tenemos Sensores En San Marcos Que Este Le Reporta Al Área Metropolitana Que Estos Usted Lo Puede Entrar A la Página En Este Momento Cualquiera Que Nos Esté Viendo Puede Entrar Abrir Ahí Y Usted Mira Por Indicadores Y Va A Los Sensores De Calidad Al Aire Abre Escoge En Dónde Quiere Usted Saber Cuál La Calidad Del Aire Que Tenemos Entonces Nos Dice El Material Particulado Y En Qué Condiciones Estamos Para Que Las Partículas PM 2.5 Que Son Las Dañinas O Para Que Tengamos La Información De Cuando Tenemos Una Concentración Alta De Esas Partículas Podemos Ver Eso Podemos Ver También En Tiempo Real Tenemos Seis Sensores En Universidad En Vigado Usted En Este Momento Y Se Da Cuenta Cuántos Decibeles Tenemos En La Zona Y Cuál Es La Afectación Que Nos Puede Estar Generando Y Con Una Cosa Importantísima Estos Sensores De Ruido Cuando Exceden Los Niveles Permisibles Nos Mandan Un Mensaje De Texto Para Que Vayamos A Verificar Qué Es Lo Que Está Pasando Y Por Que Tenemos En Este País Así Es Secretario Entonces Una Invitación A Toda La Ciudadanía A Que Se Vincule Comunidad Residencial Como Ciudadano De La Ciudad Señorial Y También De Cualquier Lugar Del Mundo A Que Conozca La Secretaría De Medio Ambiente El Ahí Tenemos Dentro Del Ambientómetro La Posibilidad Nosotros Como Administración De Tomar Decisiones Porque Esto No Es Un Juguete Caro Esto Nos Permite Tomar Decisiones Si Hay Problemas De Calidad Del Aire Entonces Vamos A Decir Venga En Esa Zona No Pueden Hacer Deporte En Esa Zona Usen Mascarillas Si Tenemos Problemas De Ruido Entonces Vamos Con La Inspección Para Verificar Eso Si Tenemos Ahí Tenemos Identificadas Las Zonas De Antropellamiento De Fauna Silvestre Entonces También Identificamos Dónde Tenemos Que Poner Algún Tipo De Paso De Fauna O Con La Secretaría De Movilidad Utilizar Resaltos Con Señalización De Todo Esto Nos Sirve Para Todos Es Una Página Que Cada Día Crece Más Y La Estamos Construyendo Porque Es Un Beneficio Para Todos Secretario Yo creo Que Sin Duda Es El Reflejo De La Conciencia Más Que Una herramienta Para Ver Datos Para Ver Un Análisis Como Tal De Una Cifra Del Ruido De La Calidad Del Aire Es Más Que Todo Para Generar Conciencia Porque Precisamente Esos Datos Nos Dicen Bueno Estamos Bien Estamos Mal Cuál Debe Ser La Vía Y Qué Acciones Tomar Desde La Administración Municipal Como Bien Lo Han Hecho Ustedes Durante Todo Este Tiempo Es Lo Que Tenemos Que Hacer Y Hay Algo Que Tenemos Dentro Del Ambientómetro Que Es Muy Importante Para Todos Ustedes Usted Puede Entrar Ahí Susana O Natalia Y Simplemente Hay Un Necesitar Sembrar Tantos Árboles Para Compensarla O Tienes Que Empezar A Disminuir Entonces Es Un Tema Que Se Nos Vuelve Interactivo Super Chévere Secretario Y Definitivamente Acá En la Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario Y Desde La Administración Donde Juntos Sumamos Por Envigado No Solo Se Trabaja Por Los Árboles Por Las Plantas Para Hacer Un Municipio Más Verde Sino Que Hay Unos Personajes Que También Son Bien Especiales Y Son Precisamente La Fauna En Nuestro Territorio Y Ustedes Velen Día A Día Por Ellos Así Que Bueno Usted Nos Va A Contar Brevemente Que Acciones Se Hacen Día A Día Por Mejorar Su Calidad De Vida Por Protegerlos Por Evitar El Maltrato Hacia Ellos A ver Nosotros Tenemos La Dirección De Bienestar Animal Creada Desde El Año Pasado Había Sido Una Promesa De Nuestro Alcalde Para Crear Esa Nueva Dirección Ya Está Creada Venimos Trabajando Con Ellos En El Ambientómetro También Puedes Ver Que Tenemos Registradas Más De 37 Mil Mascotas O Animales De Compañía Ahí Las Podemos Ver Dónde Están Registradas En Qué Desde Nuestra Dirección Y Con Una Nueva Inspección Que Se Creó Hacer Seguimiento Para Disminuir El Maltrato Animal Entonces Le Invitamos También A la Comunidad Que Denuncie Cuando Encuentre Que Se Esté Presentando Algún Tipo De Maltrato Animal En Alguna De Declarado El Trianón Y El Centro Como Zonas Libres De Fauna Silvestre En Cautiverio Y Seguiremos Avanzando Para Que Nuestro Municipio Pueda Ser Declarado Esperamos Al Final De Nuestra Administración Como Un Municipio Libre De Fauna Silvestre En Cautiverio Así Es Secretario Decirle A la Gente Que Ni Las Loras Ni Los Micos Son Animales Para Tener En el Hogar Tenemos También En Adopción Mascotas Muy Lindas Que Son Gaticos Y Perritos Cuéntele A la Comunidad Cómo Los Pueden Adoptar A Ver Podemos Escribir A La Página Al Correo Bienestar Animal Arroba Envigado .com Y En Ese Correo Manifiestan El Interés De Adoptar Tenemos En Este Momento En El Albergue 180 Perritos Y 140 Gaticos Aproximadamente Esperando Por Un Hogar Esperando Por Alguien A Quien Darle Amor Porque Es Más Lo Que Recibimos De Ellos Que Lo Que Nos Podemos Darles Ustedes No Se Arranca Arranca Un Pantalón Nos Molesta Pero Pero Nos Molesta En Sentido De La Palabra Todos La Quieren Todos La Queremos Y Entonces Es Lo Que Tenemos Que Hacer Invitarlos A Todos A Adoptar Tenemos Una Campaña Muy Bonita Desde El año Pasado Es Por favor No Compren Animales De Compañía Adopten Y Mucho Menos Los Piensen Que Estos Son Regalos Que A veces Ya Viene Diciembre Raro Otra vez Hablando De Esto Este Tiempo Está Corriendo Pero Ya Ahorita Septiembre Ya En Tres Días Cuatro Días Ya Va Empezar Y Empiezan De Pronto Algunos Algunos Niños A Pedirle A Los Padres Yo Quiero Un Perrito De Traer Un Niño Dios Yo Quiero Esto No Es Una Decisión Adoptar Es Una Decisión Que Tiene Que Ser De Familia Una Decisión Muy Responsable Que Tenemos Que Tomar Para Que Estos Animalitos Que De Verdad Nos Dan Tantas Alegrías Nos Dan Tanto Amor También Es Una Responsabilidad Muy Grande Y Tenemos Que Cuidarlos Muy Bien Entonces Ojalá Solamente Adoptemos Tomemos Una Decisión Responsable Y Consciente A la Hora De Llevar Un Animal De Compañía A Nuestras Casas Secretario De Pronto Algún Televidente Tiene La Inquietud Escuchando Este Contexto Y Es Bueno Si Yo No Quiero Adoptar De Qué Manera Puedo Aportar De Pronto Al Al Albergue Se Puede Aportar De Alguna Manera Para Apoyar A Los Animalitos Sin Nos Pueden Ayudar En Algún Momento Pueden Ir Al Al Albergue Ayudarnos Estar Con Ellos De Pronto Sacarlos A Pasear También Podríamos Nos Pueden Servir De Hogar De Paso En Este Momento Tenemos El Albergue Full Completamente Lleno Pero Podemos Tener Personas Que Nos Sirvan De Hogar De Paso Porque Hoy Tenemos Nuestro Municipio Como Un Municipio Donde No Tenemos Animales De Compañía En Condición De Calle Eso Es Un Logro Muy Grande Para Nos Entonces Cuando Aparece Uno Tenemos Que Recogerlo Y A Veces Se Nos Va Generando Inconvenientes Entonces Si Tenemos Personas Que También Nos Pueden Escribir Al Mismo Correo Que Quieren Ser Hogar De Paso En Determinado Momento Es Una Estrategia Muy Buena Como Ya Algunos Nos Han Ayudado Entonces Nos Lo Tienen Mientras Nos Le Ubicamos Un Hogar El Problema Es Que Se Enamoran Hay Hay Animales De Paso Llevan Un 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 El Único Peligro Como Dicen Por Ahí Que Parece Una Frase Muy Trillada Pero El Único Peligro Es Que Y Qué Rico Volver A Tenerlo Por Acá En Nuestro Programa Institucional Así Que Nati Volveremos A Invitar En Una Próxima ocasión Igual Recuerde Que Pueden Seguir Las Redes Sociales De La Secretaría De Medio Ambiente Y Por supuesto Las Muy Amable Por Acompañarnos En Esta Media Hora De Información Natalia Susana Pues Y A Todos Los televidentes Muchas Gracias Por Invitarme Por Compartir Con Nosotros Lo Que Venimos Haciendo Tenemos Muchas Cosas Más Para Contar Para Hablar Aquí Tratamos De Aprovechar Esta Media Hora Lo Mejor Que Podemos Pero Pero Estamos Dispuestos Para Que Sigamos Hablando Y Sobre Todo Para Que Sigamos Trabando Entre Todos Y Sumando Por Una Cultura Ambiental En El Municipio Envigado Hemos Llegado Al Fin De Nuestro Programa Institucional A Ustedes Muchas Gracias Por Acompañarme En Este Programa Y A Ustedes Muchas Gracias Por Sintonizar Nos Social La Gente Unida Que Suma Que Suma Juntos Sumamos Por Envigado Siempre Unidos Es Que Juntos Avanzamos